Bueno, llegan buenas noticias para estudiantes hispanos de Massachusetts. Resultados de las pruebas de aptitud académica conocida como MCAS revelan los mejores progresos en más de 10 años. Los estudiantes latinos que cursan el décimo grado cerraron la brecha con los estudiantes anglosajones en 4 y 9 puntos en conocimientos de inglés y de 3 puntos en matemáticas. La tasa de destreza académica en este grupo de estudiantes fue de 90%, una cifra que fue bien recibida por autoridades educativas, quienes enfatizaron que sus estrategias están funcionando. Pero dijeron también que aún hay mucho trabajo para mejorar el rendimiento escolar en los planteles.